Muy buenas fronteras, soy Coporista y os doy la bienvenida al Templo del Amiibo Estamos aquí en el, espero, sinceramente, último episodio de High Warriors The Affinity Edition Digo espero porque, a ver, un cetro de fuego, un cetro de fuego Porque, como ya me pasa este juego en su día y tal, sinceramente estoy ya un poquito hasta la poronga del juego, la verdad Sinceramente, pasadmelo otra vez, bueno, pues está guay y tal Pero, uff, se hace pesado, eh, se hace pesado para mí, se hace pesado para todo el mundo creo yo al final Así que, para aquí voy a seguir poniendo más amigos, es que los que me interesan son los de Link, el de Zelda Y poco más Porque el resto, uff, soy un caso, si pongo este, el de Link a caballo, creo que ya lo probé Y no hacía nada, ¿no? O sea, me pone que ya está hecho Así que, un Lucky Vámonos, a continuar A mí se me hace pesado verlo por primera vez O sea, nunca habías visto el juego, Pau Pero sí, 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 es que se llega a hacer pesado No voy a hacer hoy este episodio, ¿vale? El de la hechicera oscura Es un historia aparte y no me interesa lo más mínimo Así que vamos directamente por aquí, que en teoría falta este episodio y otro Así que, en teoría, hoy podemos terminar con la serie En teoría En teoría, así que espero que sí, que hoy podamos acabar con la serie Mucha gente me ha dicho el tema de si haré el modo aventura y esas mierdas A lo mejor le dedico a algún que otro directo al hacer el modo aventura La verdad, no lo sé En un principio, no Pero ya se verá, ya se verá Esto puede subirlo de nivel Sí, hasta el 30, 43 mil rupias Pues ya te va por culo, sí, me da igual, tío Si lo que es que subas de nivel, que seas fuerte, que seas poderoso Que te lo reventes a todo el Link Y ya te va por culo Vale, aquí aparte de con Link, puedo ir con Lana, con Zelda y con Sheik ¿Hasta qué punto me renta, por ejemplo, ir con Lana? Que está en nivel... Es que Lana ya está al 30, tío Es Impala que está en la mierda Sheik está metida, creo que está mal Y Zelda Debería... Sí, debería subir a Zelda Porque si no, después va a ser una putada Pues tengo que controlarla O por si tengo que hacer algo con ella Va a ser mejor que la suba de nivel, aunque sea el 15, tío Para que tenga más corazones Porque si no Va a estar... ¡Ah, me hace falta ayuda! ¡Esto es muy débil! No sé qué Y va a ser una putada, tío Así que... Vamos a subirla, porque esto va a ser horrible, tío Esto va a ser horrible Vamos a darle también un poco de esto Vale, damos apoyas Bajamos apoyas y ya está Esto por aquí, esto por aquí Ya me quedo sin rupias Así que ya casi no puedo darle nada más Así que por si acaso, defensiva De apoyo Más riesgo de capturar un bastión Joder Puta mierda, ¿no? Nada Puta mierda Y ofensiva ¿Qué hace esto? No sé, eso si me interesa A ver si vamos a hacer el punto leve Por si acaso, ¿no? Sí, supongo Puta basura Bueno, tengo para otro Venga, pues, ¿por qué? No, pues también ¿Por qué no? Pero ya no tengo una puta mierda de rupias Chaval, tendría que ponerme a vender arma o lo que sea Pero bueno, ya paso ya De esta forma estamos ya con Link Con su espada maestra aquí a tope, tío Y ya está 300 de daño A Leo A Leo, tío A Leo A partir de ese el culo A eso vamos, sí A eso vamos Como digo, aunque pone episodio final Pone algo así No lo crea ahí Es clickbait Lo que pone ahí O sea, no en mi episodio Porque A lo mejor en teoría sí que es el final Pero lo que pone ahí Ahí en el Hellwars Sí que es clickbait Porque los hijos de puta ponen el final Y no es el final Es en el siguiente episodio Como si supieras que estoy viendo el directo igual Como estás tú con el micro Al lado La taza y los auriculares Además del teclado y el mouse No sé si te he entendido O si no te he entendido O sea No lo sé No lo sé Ni puta idea, tío Venga va Al lío Este campamento Ah, pero sí Ah, pero sí Que es donde estaba antes El Galdorf Eso lo creamos con Link Vámonos Vale, bueno En un principio Únicamente puedo manejar a Link Lo cual me parece perfecto Sinceramente Porque Link es el más potente que tengo Creo O de los más potentes Con lana y demás Así que Maravilloso Vamos con Link Esplada maestra Fácil, sencillo Y punto Aunque tarda mucho en matarlo O sea, recuerdo que Ganondorf Tardaba menos en matar A los enemigos estos Pero bueno No os preocupéis Hombre, lana Espero que no caiga Sinceramente Si caes Que sea en mis brazos Ho, 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 ho Ho, ho, ho ¿Ves? Menos mal Que le he hecho de nivel A Zelda Lo que impide que Zelda Huya, ¿sabes? Pues Con la mierda de nivel Que tenía Estaba jodida, ¿sabes? Zelda Vale, este ya está Vale, hay que completar esto Venza a Grajín Que Grajín Estar y Sebastión Vamos para allá Vamos a matarlo rápido Hay una baba de eco Así que vamos con el arco Vale Oh Oye, oye Grajín, Grajín, Grajín Grajín, Grajín Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Mira, mira Toma, toma, toma Te doy caña, ¿vale? Espérate que quiero matar Ahí estamos Vale Perfecto Más que nada Para que me posaco Venga, va, va El molín Con el escurso Trige hacia lana No te preocupes No pasa nada Mato a Grajín rápido Y vamos para allá ¿Cómo se desbloquea? Tingle Tengo entendido que En el modo aventura En el modo aventura O sea, no es muy distúrido Como tal Oye, ¿tú dónde vas? Hasta luego, ¿eh? Hasta luego Te domino esto, ¿vale? ¿Era decidirse? Pues nada Ahora, ahora, ahora Le pararé, obviamente Ahora iré a pararlo Pero vamos Grajín ¿Dónde vas? Ah, hombre, un cuco ¿Qué pasa? Pues ya Grajín Ahora voy, ahora voy Dime Que los maulins Son un coñazo Matarlos, ¿eh? No sé por qué No se da el escudo Pero bueno Vale, esto está Pillado, pillado Lo que me da Cosa es El tema de Lana y Zelda Que no sé Hasta qué punto Debería dejarlas solas O si debería Protegerlas más O algo así Como Grajín Está más muerto Que Martín Ahora sí, sin problema Si en caso podemos ir Ahora por Zelda Y eso ¿Dónde vas? No le quito vida, tío Pues vete Vete, tío Vete Si no me dejas matarte Vete Venga, corre, corre Venga, corre Venga Corre Tira Venga ¿Qué? ¿Te quito ya vida o no? Sí, venga, va Te vas por culo, macho Madre mía Madre mía Vale Eh, 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 eh Por aquí Ha oído el gorón Bueno Mala suerte Espérate Que esto después Me puede venir muy bien Esto puede Oh ¿Qué tiene por ahí? Comandante Bueno, vamos a alvinar esto Por si acaso Que siempre puede venir bien Vamos por aquí Si domines tú de aquí Se abrirá esto Ahora que Vale No hay nadie Nada ni nadie Así que Hola, copudios Hola, cerderos Copudios Pero bueno Y ese mote Copudios ¿Por qué? ¿Qué tengo yo para ser un dios? Aparte de mi enorme rabo Eh, ¿cómo? ¿Por qué estás yendo? Por aquí no sería, ¿no? Bueno Pues si por aquí Sí, ¿por qué no? Hacer especial Dominado rápido Que sí, que ya voy O sea, debes volver con nosotros Que ya voy Que ya voy Tío, madre mía Madre mía Si sois vosotros Las que os habéis alejado Tío No sé si se protege Pero bueno Está muerto Comandante Ven aquí Así De paso Cojo El Arna Aquí Material o algo Material, material, material Sí ¿No es abierto? ¿Qué dices? Hombre Esta parte de aquí sí Esta parte sí Vale Esto fuera Por ahí estarían apuros ¿Quién hay por allí? Tengo que Consid... Ah, Zan Pero bueno, Zan ¿Qué tal, compañero? Ahora es para ti A ti Caña Tranquilo, mira, tranquilo No te preocupes, tío Cuidado Madre mía El link El cual te has ido arriba, eh He quitado un montón de vida Vale Vale, lana, lana, lana Tranquila, eh Voy, voy, voy Voy Pero, ¿dónde está lana? Lana, ¿dónde estás? O sea, eh Campo, ¿cuál de no? Campo, 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 campo Campo de batalla Eh Zelda está ahí O sea, Zelda está de puta madre Pero es lana Si tienes toda la vida, tío Tienes toda la puta vida, tío ¿Me estás contando? Es que aparte Ahí no puedo ir Porque por ahí no puedo ir Es que no puedo Creo Voy a mirar el bastón central Y estaba por saco, tío O sea, a mí no me vengáis con tonterías O ahora ir a por Zan y tal Es que por esa parte no puedo ir O sea, están las puertas cerradas Imagino que habrá algún guardia por ahí O lo que sea Estoy mirando, tío A ver si hay alguna puerta o algo Puta mierda Zan en teoría está aquí, ¿no? Sí El bastón central hecho Vale Lo mato muy rápido, ¿eh? Así que Vamos a por él De hecho, con un especial Casi que muere ya, ¿eh? Se está protegiendo Pero no me importa Puedes por abajo Desde donde está Zelda Pero ¿cómo llego a esta Zelda? ¿Sabes? O sea, la puerta de abajo Está también patada Tapada Pero imagino que podría abrirla Supongo Imagino que habrá un guardián O algo así Y poder abrirla, seguramente Venga, Zan Dame tu material Dame tu material Dame tu cosita Dame tu cos... No Dame tu cosita, no Dame tu material Pero no, no Tu cosita no me la des ¿Veis? Ahora esa puerta se ha abierto Ahora esa puerta se ha abierto Es que tiene que deltar a Zan Vale, vale, vale Vale, vale, vale Entonces Tranquilamente Sin ningún problema Vamos por aquí Vamos a matar al Moblin Para que no moleste Ah, se te ha desquedado a uno, tío Está todo más por culo Madre mía Los putos Goron No hacen más que huir, ¿eh? Son súper débiles Son súper débiles los Goron, tío Pero súper débiles, ¿eh? Es increíble, tío Hola, lana ¿Qué tal? Lo que del Warriors Es que... No lo tengo Es un buen motivo Supongo, sí Como al final ayer No me aceptaste la solicitud De Twitch Cierto Si un caso ahora después Cuando acabamos de coger los Warriors A los suscriptores Que me enviaste la solicitud ¿Vale? Os... Os acepto a todos, ¿vale? Es que van los Goron ahí sin nada Ni armas Los Goron van a puñetazo limpio, tío Madre mía, chaval Que los reúne a todos Lana No seas aquí la puta ¿Cambiaste el código amigo? No, no lo cambié O sea, por suerte No hubo ningún problema Bueno, porque las cinemáticas Son dados lianas Pero tus compañeros son Goron Buena ahí Venga, va Me arruino con todo Ahora, ¿por qué? ¿El que me dé la gana o qué? Con Daronia Con Minda Madre mía, ¿no? ¿Muerte? ¡Muerto! Cuidado Madre mía, vaya O sea, te has llevado, compañero Vale, muerto Perfectísimo, tío Pues, ¿qué tal? ¿Qué pasa, gente? ¿Estamos aquí todos juntitos o qué? ¿Montamos una fiesta o algo? Nada, pienso refuerzos Me parece muy bien Hostia, bueno Son muchos refuerzos, ¿eh? Son muchos refuerzos ¿Puedo mirar esto aquí? A ver que lo pienso, ¿eh? Vamos a mirar esto de aquí Que creo que puede ser muy interesante Ah Vale No he matado al comandante y ya Vale Me parece genial Espérate Vale, espera Los Goron Podrías hacer algo, la verdad Digo yo Y si queda un puto golpe Para matarlo, macho O sea, para el punto débil, tío A un puto golpe Con... Claro, la puta Vale, este fuera Vale Vamos a hacer una cosa Pues tú crees, estamos aquí todos ¿Eh? En amor y compañía Darunia Eres un mierda, tío Vamos a dividirnos un poco Tuve al bastión central Main naveta este bastión Y fey Que vaya por este bastión Por ejemplo O a por... Es que... Sí, a por este O sea Vale Y yo No me queda ninguno, creo Me voy a dar un paseo No lo sé Ah, vale Vale, enemigos A probar esa aliada Yo me encargo de eso Entonces Por aquí no me voy a poder pasar Así que Más por aquí Más por aquí Y ya está ¿Cuál es tu código de amigo de la Switch? Únicamente eso puedo dar A suscriptores de Twitch Que son la gente que Que paga mes a mes Y eso Porque lo digo siempre Si agregas a todo el mundo A la Switch Tendría demasiado amigo No sabría a quién aceptar A quién no Esto, lo otro Y sería un lío tremendo Sería un lío tremendísimo Así que Prefiero pues Hacer esa selección Digamos Y que sea más cómodo para mí Al fin y al cabo Más cómodo Para todos Vale, vale Vale A ver Compañeros Mejor que podéis contra estos ¿No? Un poquito Ahora se dirigen para allá Vale Eh Pero Por aquí estamos Con Darunia Que está aquí con ¿Nadie? ¿En serio? ¡Sí! ¡Tú! ¡Ey! Cuidado En qué nivel está Bueno, 14 no está mal Hostia, pero me quita mucha vida ¿Eh, cabrón? Cuidado Vale Punto débil Ya es Si muere Y mata ya a este conquistador No, tío Jodido Cuidado En serio Es un poco Coñazo Vale Nada Muy pesado Muy pesado este tío Cuidado Encuentra a Grahim Y Zant O sea, a los verdaderos Igual Antes, por si acaso A los conquistadores Por si acaso Y de paso Dominamos esto Aquí Que se me veré bien Uff Esto va a estar jodido, eh Hace el especial Y matalo ya, tío Porque si vamos a estar Por aquí Jodiditos, tío Vale, perfecto Cate que ir defendiendo esto Aquí estamos con Minda Nivel 1 Buah Con Minda nos va a costar mucho Hacer esto entonces, eh Pero igualmente Que domine esto Si un caso Aunque sea Que dominarlo No creo que le cueste mucho Aún así Fijaros lo que le cuesta Matar a la gente, eh Vale, vale Este ataque sí Este ataque sí Vale, vale, vale Bien Comandante Buah Qué poco le quita, eh Nos sube de nivel Ahora sí con el especial Ahora Vale Especial Buah, quita muy poquito, eh Es que nivel 1 Es una putada, eh Lo bueno es que subirá De nivel muy rápido Con lo cual Conseguiré especial muy rápido De hecho Vamos a matar a más enemigos Ahí estamos, ¿veis? Y así ahora Especial Y a ver si muere, tío No pensé que iba a jugar con Minda, ¿verdad? Así que no No he necesario De subirla de nivel Y eso Siguiente por aquí Venga, va Que Fai Nivel 23 Es la puta ama Hostia, Fai Estás aquí un poco jodida, eh Estoy atacando nuestra base No me jodas, tío Órdenes 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 Link, ¿dónde estás? Link, link, link Ve a la base, tío Defende la base Vas aliada Me paría por si acaso Y ya está A ver, consigue Tominar esto un poco Primero Que tengamos un poco de ayuda Digamos Y comandante Ahí está Se va a tratar de tener aquí Aliados Y esas mierdas, tío Perfecto Y tenemos especial Así que Vamos a esperar un poco Pillamos a los dos Ay, bien Tiene que esperar Y pillar de punto débil, tío Al final no pilla a los dos Venga ya, hombre No, al otro Le tiene que quedar menos ¿Y el conquistador Esta es la base aliada? Oye, oye, oye Oye, oye No, no, no O sea, ni se te ocurra, compañero Ni se te ocurra Ni se te ocurra Hola, Flint Muy buenas, tío Cuánto tiempo Y pilla a los dos Tiene que pilla a los dos Sí, vale, bien Un conquistador muerto Falta este otro Cuidado Pillamos con el especial Hay que matarlo cuanto antes, tío Ah, me lo sabéis Cuidado este cuanto antes, chaval Perfecto Que te por aquí, por si acaso Link Vale, eh, Darunia Darunia, si no te han dominado esto, tío Si tú lo dominaste, pacho Si dominaste esto, compañero Te lo han dominado No te puedo creer, tío Vale, bien Perfecto Lo has quitado todo el punto débil Comandante Ahí está Vamos con esta A ver qué tal Perfecto Y ahora especial Ah, no pilla a los dos, tío No pilla a los dos Pero bueno Me vale, me vale Hola, vaya ladrón Está zoa metido, cabrón Gracias, Faye Gracias Vamos Venga, venga Mátalo, mátalo, mátalo A soldado, apoyo Y al invocador Joder, macho Pero todo lo que está apareciendo aquí Es demasiado, eh Que te mueras ya, coño Joder, hermano Vale, ¿dónde estamos? Golding nada Este está dominado Vamos a matar simplemente a este Ya está Venga, muérete ya Muérete ya Vale Esto está Está dominado Así que perfecto Eh, dominado Sí, ¿no? Esto sí Está dominado Vale, pues ya está Eh, simplemente Vámonos De aquí Lana está y la base aliada Así que en un principio No hay problema No sé qué decirte La verdad Es que la putada Es que Link que es el más fuerte Es el que está más lejos Vamos a hacer una cosa Vamos a ordenar Que Eh Minna Venga también a la base Y yo con Link Eh, me voy a por los Más fuertes, tío Porque si no Va a ser horrible Tengo la ocarina Así que tendría Que usarla Eh, allí Vamos para allá Estábamos más cerca Va este soldado de apoyo Vamos ya por él Buenas Fijaos que rápido cae Así que sin problema Esto era muy fácil Y falta el otro tonto allí El invocador, supongo Que también lo matamos fuerte Eh, muy fácil Muy fácil, supongo De hecho Me da tiempo A dominar esto incluso Por si acaso Aunque hay muy poco enemigo Eso hace que se Domine esto Muy lentamente Vale, tío Vale, esto está mejor Un poco más Vale La comandante Buenas Vale Hecho Vámonos Y Para arriba Uf Nada Ahí está el capitán Invocador Los capitales Goron Son horribles En serio En serio O sea, no hacen una mierda Tío Creo que son peores Que los putos soldados Illianos, macho Vale Perfecto Esto está hecho Vamos para el otro Bastión aquí por allí Y ya está Encuentro y vienzo Grahim y Zan Cierto, eso era lo principal No me acuerdo De lo de Grahim y Zan Patíbulo Vale, vamos a Dominar esto también De que estamos Vale Ahí estamos Que se ha descubierto ¿Dónde? Estaban aquí ¡Hombre! Muy buena Compañero No se había visto, tío No sé que estabais aquí Espera un segundo ¿Vale? Ahora voy con vosotros Contra los dos juntos Fuese un poco complicado Contra los dos juntos Fuese complicado Vale Este bastión De ahí abajo No sé si está dominado Que vaya a ser un caso Una más Linda está aquí Que vaya a Fei ¿Puede venir aquí? Sí, ¿verdad? Sí Que venga para acá Y en un principio Linda Puesto que eso está Tranquilamente Que venga para acá Y lo defienda Aunque sea nuestro Hay movil con escudo Así que lo defiende Y listo Vale, pues en un principio Esto está ya Bastante hecho Vamos a matar a estos Que les quito mucha vida Se quito una barbaridad De vida, ¿eh? O sea, mira lo que le quito A Zan, tío Mira lo que le quito A Zan, chaval Y punto débil incluido A uno Así que maravilloso Mira, mira, mira Si está muerto Es que mira lo que le quito, tío Y esta paliza, tío ¿En serio He quitado tantísimo? ¿Por qué? Está muerto Y ya está Ya me ha pasado la fase Madre mía, ¿no? Vaya paliza, chaval Pero paliza, tío Tío, no se me conecta El mando de Switch Con el Dolphin ¿Qué asco? Quiero jugar al Twilight No se conecta Qué raro Lo está espiando por Bluetooth, supongo, ¿no? ¿O cómo? O es el mando pro este O es el mando pro ese De los chinos Como quien dice Los dos juntos Puede estar complicado Yo pensaba que me iba a costar más Porque cuando se juntaron Dos enemigos, tío Por ejemplo, coño En el anterior episodio Cuando se juntaron Manhandla y Y Bomba Por ejemplo Oiga, eso fue Un horror, tío Pero qué nivel tienes, tío No dejas ti tele con cabeza Ya, ahora es que Está fuerte Link, ¿eh? Está fuerte, tío Está fuerte Están a nivel 32 o 33, creo 33, ya, sí Está fuerte, está fuerte Quiero donar Pero no tengo Paypal Y por Amazon No va bien Ojalá fuera Como directo de YouTube Que puedes donar Con tarjeta Tengo entendido Que puedes donar Con tarjeta, Irina Tengo entendido O sea Creo que hay gente Que ha ganado Por tarjeta Entonces No sé Y ahora sí Ahora sí El capítulo final La trifuerza Liberada Ahora sí que sí Por fin Vamos con el final Creo que no me hace falta Mejorar nada A nadie Sinceramente Es que A Midna También va a estar Sí A lo mejor a Midna Sí que vendría bien Mejorarla Está a nivel 5 El resto Bueno Impact 9 también Vamos a mejorar A Midna Creo yo En esa de entrenamiento Por si acaso Pues que nada O sea Para qué le está Ando por saco Ayuda No sé qué Me muero Eso que Midna De armas Va bien ¿Verdad? 112 Tampoco De otro mundo De insignias No tengo Muchas Muchas rupias Pero bueno Lo que tenga Pues mira Se lo damos Aunque sea Porque si hace falta Usar en algún momento Como en este episodio Pues lo usamos Y ya está No pasa nada ¿De qué hablas? ¿Que se muere a quién? ¿Qué pasa? ¿Pero qué os pasa? Mira Cojo el otro mando Aunque es una mierda Que parece todo complicado ¿Pero con qué mando Lo estás haciendo entonces? ¿Pau? ¿Te gustan los Simpsons? Me encantan Bueno Me encantaban los Simpsons A ya de hoy Ya no O sea ¿La episodio antiguo? Sí O sea La episodio antiguo De hecho Cuando los veo Aún me hacen gracia Pero los nuevos Tío Es que no me hacen gracia No hacen nada De gracia Los nuevos Pero no No, no O sea Con esta no Quiero subir la de nivel Por si acaso Lamento Que tengo 82 rupias Maravilloso Pues acá Vamos Con Link Es para maestra Y a topear Así que sí Capítulo final Mando otro de Switch Pues me parece muy raro Que no pueda De hecho El Dolphin Yo he jugado El Dolphin Coño Cuando jugué El Wind Waker En el Dolphin Lo hizo con el mando Pro Lo hizo con el mando Pro Lo hizo con el mando Pro Prado para la final Decisiva Así que no lo sé Pero igual Este capítulo final Estos son DLCs Que ya Ya veremos Si lo hago Y si lo hago Serán capítulos sueltos Que ya iré haciendo Cuando me apetece Un poco De verdad No podía faltar A las costumbres XD Ese Puedo manejar Puedo manejar Puedo manejar a Lana Si puedo manejar a Lana Ya me importa Toda una mierda De hecho Haría este episodio Solamente con Lana Pero no Vamos con Link Que es el protagonista Como quien dice Así que vamos con él Pero que Si tengo que controlar Alguien más Va a ser Lana Ya os lo digo Ya os lo aviso Pero aunque Lana Me guste mucho Porque me encanta Lana como personaje El diseño y tal Me encanta No me gustaría Que estuviese En otro juego de Zelda Si sé que en otro Highland Warriors Un Highland Warriors 2 Por ejemplo Si que me gustaría Ver otra vez a Lana Pero un Zelda Como tal No La verdad es que no Vale Link Dirígete Mira vamos a hacer una cosa A cambiar a Lana Que está pasando ahí Link Dirígete aquí A por el Dinolfos Si A por el Dinolfos Y yo voy con Lana Eh Lana está con Midna Vale Y Impa está sola Contra De verdad que Ah no 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 Vale está aquí Vale 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 Me cago en tu puta madre Argro Coño Me voy a poner el puto gancho Coño Vale cuidado Porque esto va a estar jodido Esto puede estar jodido Al estar con Midna Y tal A lo mejor Tenemos suerte De De hacerle más daño Y tal Pero está complicado Vale perfecto Esto hace un montón de daño Así que genial No llegué al punto débil No hemos llegado al punto débil Pero casi Está un puntito Está un puntito Y hemos quitado ya un montón De daño Hemos quitado un montón De daño Así que Esto está Bastante hecho Me he cerrado los Dinolfos Ahora voy con los Dinolfos Como Link También se va a encargar Ya de ellos En cuanto Link Llega allí Que se encargue Toma Hostia con el libro Chaval Madre mía Lanas Es que Cuidado Esquiva Ay No me ha dado tiempo Vamos a matar a estos Así consigo especial O algo Fuck 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 Ahora Vale 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 Argorok No sé si va a morir con esto En un principio no creo Si consigo especial Si consigo especial Puede que lo mate ya Vale Tengo especial Tengo especial Tengo especial Vamos a intentar Así con esto Le quito el punto débil Si maravilloso Pero muerto Madre mía Lanas Si es que Joder Compañera Joder Vale Lanas está ya Hecho Mata a este Por si acaso Tiene de por saco Bien Ah Que hay otro Tengo el material Y vale Bueno Impa Tú Sinceramente No me fío de ti Que estas a muy bajo nivel Fío un bombucho Le quito un montón De vida A los tenalfos Creo que muchísima vida Con esto va a ser Bastante más sencillo Cuidado 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 Ahora Muerto Está muerto Está muerto Está muertísimo Está muertísimo Cogemos el El arma El material De un alfos Hecho Esto de aquí Pudríamos dominarlo Y nos podría venir Muy bien Ah Este comandante Maravilloso Oye 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 Chavales O sea Soldados de Jairul Me hay sorprendido Muy buenas Si señor Vale Eh ¿Dónde está el bombucho? Ah Que el bombucho Es nuestro Vale Bombas Bombas Vamos a dominar esto Cuanto más batuines tengamos Ya sabéis que siempre es mejor Cuanto más bastiones Mejor No hay enemigos Tío Este uno más Supongo Ok Venga va Comandante Rápido Venga Perfecto Bastión central Nuestro Y aquí hay Un Un Esta de búho Que vendría Voy a encogerla La cogemos Y vale Ahora aquí ¿Qué pasa? El bombucho va por allá Quitamos a lana Perfecto Vale Bien 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 Que el bombucho continue por aquí ¿Puede continuar? Si verdad Si vale Que continúe Continúe Esto está dominado Así que genial Y entidad por ahí ¿Hay otro árbol o qué? Oh ¿Para qué? Amigo mío Que te he pillado Sí, sí Sí que me falta El otro árbol Sí Vamos a matar este dinolfos Esquivamos Vale Punto débil Y limpiamos al capitán también Voy al capitán Me parece Maravillito y pentástico Tío Maravillito y pentástico Consigamos todo esto Esto sigue avanzando Vale Vamos hacia abajo Porque imagino que ahí está Ahí está el otro El otro árbol Madre mía Y esas velocidades ¿Qué son? Es que al menos Corriendo esto por aquí Vale Ahora Lo pillas No me da eso Y link Con lo fuerte que El nivel que tiene Y eso En teoría Le podría hacer Bastante daño Tengo especial Y todo Ahora Especial Creo que me ha dado tiempo Para el punto débil Creo que sí No Le falta No te creo No te creo Chaval Bueno A menos a este sí A menos a este sí No te creo Que se ha quedado Un puto punto Tío Bueno Conseguimos dos Eso de aquí Así que genial Aguantamos Vale Estamos solos aquí O sea No hay nadie con nosotros Ni Ni capitán Ni silianos Ni llanos Ni nadie O sea No hay nadie Aquí ahora mismo Gombucho Está teniendo problemas Por lo que veo Así que habría que ir A ver A Gombucho Ahora corriendo Metemos esto Si hubiese hecho El especial Creo que hubiese muerto Eso Yo voy a hacer ahora Si le hago daño Y muere Sí Perfecto Lo que no sé Es donde ha muerto Tío Para conseguir el material Pero bueno Material Material Ni puta idea Vale Link No te vayas No te mueras No te mueras Vale Por si acaso Quédate tú por aquí Link Y me quedo yo Por aquí Vamos con lana Que defiende al bombucho Oye oye Tú Tú de que vas Tú de que vas Golpando nada A mi bombucho Avanza 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 Y mientras avanza Eh Mina por aquí Que domine esto Que mate este Saldado protector Y tal Oh Hostia El puto Vimos Tío Bueno Los vimos Que hay varios Por aquí Uno por aquí Ah Genial Vale Por ahora Lo llevamos bastante bien Por ahora Lo llevamos bastante bien Pero En serio Esto fuera Vale No El bastión oeste Bueno Este no es el bastión oeste Pero me vale Voy a dominar esto Tío Pero es que con Mina Es un poco complicado Eh Es el nivel 13 Tío Madre mía Cómo lo ha cogido Venga Venga Esos labos ahí Madre mía Vale Vamos a por el comandante Mejor al primero A por el otro Ahí estamos Que de coño Ahora se consiguió el especial Y eso Mira ahí tengo para conseguir el especial Pero es que estoy a punto de conseguir igualmente Prefiero conseguirlo ahora A mano Como quien dice Ahí estamos A matar por culo Tengo especial Perfecto Con lo cual Ahora No quiero gastarlo con este tío Porque le da muy poca vida ya Pero con el soldado protector Si quiero A ver si me hace Si me hace el punto débil o algo Y lo aprovecho Venga Va 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 Nada No me des por saco Coño Me cago en tu puta madre Que te mueras ya Hostia Que te mueres ¿Habrá habido unos juegos de palabras Con lana Lamnar de divertido? Lo siento Fausto Pero eso ha sido muy malo Demasiado Hasta para mí Hasta para mí Ha sido malo Vale Vale Perfecto Es nuestro Y ahora Eh Bueno Link ¿Qué tal tío? Esto No lo ha llegado Alvin antes Link Así que Perfecto Vale Conseguimos esto Vamos ahora con Lana Vale Y no los fos fuera Muy pocos Hay muy pocos enemigos O sea Hay muy poquitos enemigos Tío Vamos con esto Este ataque de lana Es de los que más me gustan Tío Del puto dado Tío El del puto dado Me encanta Ya Comandante muerto Y este es nuestro Vale Esto se abre Así que ya podemos pasar por aquí De hecho Hay una estatua búho Así que vamos a cogerla corriendo Hostia ¿Qué pasa Grandorf compañero? Ah vale Cogemos esto Y así el link Puede venir sin problema Cuidado porque el link O sea Grandorf está en plan Poderoso O sea Too much powerful Tío Uf Cuidadito La mía pente por aquí Domina esto corriendo Vamos a intentar Dominar esto corriendo Para que no nos Sabe a tener ventaja Digamos En el sentido Y ahora Esto está aquí Especial Matamos a todos los que podamos Conseguimos Dominar esto Bien 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 Lanzando rayos Ahora me hacía falta Si me equivoco La fuente helada ¿No? Algo así Vale Comandante 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 Prefiero el comandante Primero Primitamos el comandante Especial Le vamos a los dos Maravilloso Lana Eres la puta Gama coño Pero la puta Gama tí Hostia El puto rayo hermano Madre mía Que susto me ha dado el rayo Vale Esto está dominado El de abajo No se puede Vamos a Vamos a Esto luego Recuerda el castillo de Hyrule Vale Está cerrado Impact Está por aquí Quédate ahí Minda por aquí También te puedes quedar por aquí Vamos con Link Lo importante es Link Vamos con Link Que use la Ocarina Que vaya ¿Un guarda? Pero bueno Guarda Guardame Un sitio En el cine Tío Va por aquí Sin Pensarlo Especial Vamos a terminar Esto corriendo Y me queda Con lo que veo Un Un bastión Por allí ¿Es un enemigo? ¿Qué es eso? Vamos Que vaya Mina Si un caso Creo que es la que mejor puede ir Son dos dinolfos Pues que vaya por ellos Que vaya por ellos Sí Bombas Darunia ¿En serio? Está a punto de morir Vamos que Darunia No lo controlo yo Así que es normal Está a punto de morir Es un mierdas Hostia No me jodas Que vamos a empezar Con los chistes Por favor No me jodáis Que la navidad Es la estación De O sea Esta de lana Vaya Darunia A huido Hay un montón De enemigos Aquí chaval Encima están Con el la moral Por los Putos cielos Vale Comandante Comandante Aquí está Mira esto Corriendo ¿Por qué crees y domino? Creo que les baja La La moral Puede ser Vamos a ver Sí Creo que Les ha bajado No Sí, sí, sí No No lo sé No lo sé Esto por aquí Esto por aquí Esto por allá Vale Esto ya es nuestro Esto al menos Ya es nuestro Ahora ¿Qué pasaba? Me asuste Esto está recuperado Vale Genial Maravilloso Estupendo Fantástico Ahora Voy a ir A por Galondorf Oh Hostito Eh Un raid Muchas gracias José Como puedes Arrae Tío Bienvenido Josanqueros Hola Galondorf ¿Qué tal? Que la fuerza ha aumentado Pero al contrario ¿No? Si no tienes el castillo Wow Uf No le he quitado Casi nada A Galondorf Tío Cuidado 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 Con eso Especial Dime que le doy Con el punto débil Por favor Dime que le doy Wow Le he quitado bastante Vale Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y vamos a meterle aquí Para el pelo Mira, 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 mira Pero bueno, pero Galondorf Pero mira Pero mira esto Tío Pero mira esto Galondorf Pero mira esto Por favor Estás viendo esto Estás viendo puto esto Tío Sí, sí, sí Tú actúas Mira, mira, mira Toma, toma Madre del amor Ya me jodería Galondorf Que te metiesen Tal puta paliza Tío Mira, mira Eso, tío Es que mira Hasta luego Compañero Hasta luego Y recuerdo Que creo que En la Wii U Esto me costó Tantísimo, tío No me acuerdo No me acuerdo La verdad ¿Por qué Lana es monarca? Porque no apoya La anarquía ¿Por qué me estoy Escargando The Seven Deadly Sings? Dime que merece la pena La primera temporada Sí La segunda Bueno Bueno Ahora sí La verdad Chaval Ahora aquí viene Erganons Ganons ¿Qué pasa, compañero? Esto me hacía falta El arco ¿Puede ser? O algo así O sea Tengo que darle Ah, no, no, no Vale, no, pero Tengo que darle Con el gancho El top No, no, no No me acuerdo De cómo era Tengo que darle A ciertos sitios Es especial Si no me equivoco Ah, mira Sí, lo he visto Lo he visto Lo he visto Ahí se le ha visto Un ojo por ahí Aguanto Es como si fuese Ahí está Ahí está Exactamente Perfecto Eso está hecho Ahora Ahí Ah, la La bomba ahí ¿Se da la bomba? Sí, va a ser la bomba Va a ser la bomba Va a ser la bomba Espérate Que me muero, loco No me jodas, tío Vamos Vale, perfecto Ahora, en teoría Debería de ser esto O eso O el boomerang ¿Eh? ¿Boomerang? No Algo en esto Aguanta Hombre, lana Muy buenas ¿Qué tal? Hostia Me deja muy poco tiempo Me deja muy poquito tiempo Vale Esto sí Se ha evaporado Pero me deja muy poco tiempo De reacción Tío Vale Le da a las dos O a una No lo sé No lo sé del todo Pero bueno Vale Pero en teoría Ahora sí que sería el gancho ¿No? Vamos a esperar un poco A ver qué pasa A ver qué No, no, no Vale, me falta el otro Me falta el otro Me falta el otro No me da tiempo Sí Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Vale Así que sí El gancho ya está ¿No? Cuidado con esto Y rápido Por la espada Va a ser mejor Incluso Creo Así que Bien 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 Perfecto Ahora sí A por todo Qué es lo que haces Flecha ahí ¿O qué? Ah, vale Arco de luz Arco de luz Si los soldados arcanos Pueden anularlo con facilidad Ahora es darle Ahora No le he dado Ahora Ahora sí le he dado Vale Si tuviese La barra verde Tío Sí que le metía Una caña Que se va Vamos Flipaba Lo mejor Es que ahora Los putos soldados Al carros Tío Vamos a hacer con esto A ver qué tal funciona ¿Cuánto le quitamos? De vida le quitamos Muy poquita vida Y de punto débil No mucho más Pero bueno Por esto ya sí que es El punto débil Por cojones Lo quitamos Vale Bien Y de vida Dime que mucho Dime que mucho Bueno Más o menos Digamos Más o menos Y ahora los putos soldados arcanos Tío Es que en teoría Los soldados arcanos Me pueden quitar Espérate un segundo Espérate un segundo Espérate un segundo Vamos a hacer una cosa Ahí por aquí Tus muertos A caballo Oh Perfecto ¿Has fallado? ¿En serio? ¿Dónde están los soldados Arcaros esos, tío? Es que no sé dónde están No me jodas Zelda, tío Zelda, 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 Zelda ¿Dónde estás? ¿Dónde coño estás? Zelda Me cago en tu puta madre ¿Estás al lado de? ¿De quién? De Midna Zelda, pues ya está, ¿no? Vale, perfecto Venga, va Fuera 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 Vamos, vamos Vamos con Link Vamos con Link Ahí estamos Va, tengo el especial, ¿eh? Tengo ese especial Y quiero que le quito el punto débil, ¿eh? Me igualo el especial Verde para el siguiente Y creo que está muerto Vamos allá Al final el tema De los soldados arcaros Por el momento parece que Sin ningún problema, ¿no? Vale, bien Venga, va Ganon Vamos Está hecho, ¿eh? Hacemos esto así Vamos a dar muchísima caña Con esto Porque esto es una velocidad tremenda Que, pfff Que va No lo aguanto ni de coña ¿Lo aguanta? ¿Lo aguanta? Lo aguanta Lo aguanta, voy a decir Que no hemos esperado que lo aguantas Cuida con eso Cuidao Cuidao, 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 cuidao Vale Uno más, ¿eh? Es que está hecho, está hecho, está hecho Zelda aguanta Tú tranquila Zelda, mía, mía, lana, ¿eh? Contra Ganon Madre mía Como no puede ser de otra forma Link y lana Contra Ganon Zelda dando por saco Y mientras Link y lana A por Ganon, tío Si es que, madre mía Dime que le das Sí, vale, pues está hecho Le faltaba muy poco el punto débil, ¿eh? Así que Está hecho GG Placa Con ese arco que cargabas Algaron de vez o de wild En menos si nada La música es muy épica, sí Y yo me lo pasé sin hacer nada de eso Porque no sabía todo eso Pero si es que Si no haces eso ¿Cómo lo vas a hacer? Vaya gráficos, ¿eh? Hay que decir Que las cinemáticas del Hell Warriors Mola mucho, ¿eh? Mola mucho, tío A hostia limpia lo dice Ya decía yo que duraba mucho Palizona Ganon Necesitas despeinado La verdad es que no Mucho No me ha costado, ¿no? También es que tiene a Quiero que a Link A un nivel muy alto Está a 33 o 34 Y creo que es el nivel altito Kupu, ¿quién gana el Mundial de Rusia para ti? Me da bastante igual que lo gane, sinceramente No Nada Hola, ole Soy un poco tonta acá Y no sabía cómo donar con tarjeta Pero he aprendido Más dos en destreza Más dos en destreza, ¿eh? Dos más dos en destreza Muchas gracias, Serena Un beso enorme ¿Puedes dar cinco? Esos cinco rupiazas, ¿no, tío? ¡Wow! Cinco rupiazas Muchas gracias, Serena Y fueron felices Y comieron perdices Pues poca broma Por fin me lo he pasado A ver, tío Me cago en la puta Tiene una gana ya de acabarlo Que no hace una idea, tío ¡Ala, a la 125, chaval! ¡Puta mierda! No está mal, no está mal Por supuesto Aún queda un montón de juego por delante Por ejemplo, por lo que veo Una historia alternativa Ahora con Lincoln Me cago en la puta Pero esto ya es un caso Lo haremos otro día En otro episodio En plan aparte A lo mejor únicamente Para Twitch Y ni siquiera lo subo a YouTube El episodio es todo alternativo O si lo subo Será como algo extra De un principio estaría Me falta ese De Lincoln Este Con esta gente Y creo que ya está Ya empezarán a desbloquearse Creo que los del DLC En plan Wind Waker Y demás, creo A no ser Ya pegué con clave más por ciento A no ser Que Haga falta de una aventura Para los DLC Y eso Pero bueno Ya lo veremos Eso Armería Es que creo Ese arma que me han dado Es más fuerte que la que tenía ya 180 120 Sí, es más fuerte No está mal No está mal Pero bueno Me cuido siendo Al menos La historia principal Del juego Acaba aquí Espero que os haya gustado Esta serie Miniserie De Gran De Gran Dolphy Es decir De Hyrule Warriors Definitive Edition Como digo No acaba aquí Imagino que hará más episodios Pero ahora mismo Me apetece más jugar A otra cosa Sinceramente Y lo que viene siendo De serie Ya acabado Y lo siguiente que suba Ya sean como episodios extras Un poco por la cara Como quien dice En la que jugaré Por ejemplo A los delinkel Si me interesa jugar Los delinkel Porque sí que me interesa Y después el tema Del modo aventura A mí me interesaría Jugarlo la verdad Hago un control mapa Y eso Creo que puede ser Bastante igual Copu Ya está desbloqueado Creo que aparece La fecha por la derecha ¿Sí? Ahora le he hecho un vistazo ¿Por qué no bajas Con mis sentimientos? ¡Eeeh! Por fin te reconozco Te he reconocido Vale Por el Twitter Y eso Por fin te reconozco Me haría un multijugador Para Hylou Warriors Hay multijugador Para Hylou Warriors Pero no es online Que es la putada Y ahora pues Ahora vamos a ver Si jugamos A Splatoon 2 Mario Kart Fortnite O el que hacemos Me gusta esto Porque es igual Que el de Zelda de NES Mapa de moda aventura Endrion Zelda Wind Waker Master Quest Master Wind Waker Crepúsculo Sigue interesante Hacer alguna Otra cosa de esto Puede estar muy guay Ahora va a desbloquear personajes Y esa cosa Muy bien Ahora danos El 24 horas De Wind Waker Sé que lo deseas No me deja ir Para la derecha Veo la flecha Pero creo que está ahí Porque está siempre O algo así 24 horas de Wind Waker Ya hablaremos sobre eso Pero sí Creo que voy a hacer Un 24 horas de Wind Waker Sí Pero bueno Ya hablaremos sobre eso En plan especial O sea veo Ahí una flecha Pero no puedo hacer nada O sea No puedo mover para la derecha No sé Pero en fin Cederos No vamos a alargar más esto Espero que os hayan gustado Estos episodios Y imagino que como digo Habrán más Y nos vemos aquí En el Templo del Tiempo En Twitch seguimos en directo No os preocupéis No os vayáis Que seguimos Que la trifuerza Os acompañe